La vida de Juan Ramón Mata del Pozo, también conocido como Ramón Mata Ballesteros. Nacido el 17 de marzo de 1948 en Tegucigalpa, Honduras, este hombre enigmático se convertiría en uno de los varones más infames y misteriosos de la región, conocido por su astucia, su poder y su influencia durante las décadas de 1970 y 1980. Su historia es un reflejo de los tiempos tumultuosos en los que vivió. La infancia de Mata Ballesteros transcurrió en las calles polvorientas de Tegucigalpa, donde creció en una familia humilde. Desde joven, demostró una inteligencia excepcional y una ambición inusual. A medida que se sumían las complejidades de la vida en Centroamérica, comenzó a vislumbrar varias oportunidades. En su juventud, lo que parecía un futuro prometedor en la academia se desvió hacia un oscuro sendero. Este relato biográfico nos sumergirá en las profundidades del ascenso y caída de Ramón Mata Ballesteros, desentrañando su compleja personalidad, sus alianzas estratégicas con los grandes varones de la época y las autoridades de turno. A lo largo de su vida, Mara Ballesteros se convirtió en una figura emblemática. Su legado, marcado por la audacia y la tragedia, arroja luz sobre los oscuros recovecos de un mundo donde la codicia, la ambición y el poder se entrelazan de maneras inesperadas y mortales. Acompáñenos en este viaje a través de su vida y descubra los secretos detrás de su ascenso. Los primeros años de la vida de Ramón Mata Ballesteros estuvieron marcados por la sencillez y la humildad. Su madre era muy pobre, no sabemos lo que le sucedió a su padre si murió o abandonó a la familia. Lo cierto es que su madre vendía fruta, verduras y caramelos en las calles de Tegucigalpa, logrando sostener a duras penas a sus cinco hijos. El joven Ramón creció en un entorno donde las oportunidades eran escasas, pero la tenacidad y la astucia eran cualidades muy valoradas. A pesar de las dificultades económicas que rodeaban su infancia, Mara Ballesteros destacó desde temprana edad por su inteligencia y su determinación. Desde su niñez, Ramón Mata mostró una curiosidad insaciable y una habilidad excepcional para el aprendizaje. A pesar de las limitaciones de su entorno, estaba ávido de conocimiento y rápidamente destacó en la escuela. Su desempeño académico llamó la atención de sus maestros y familiares, quienes tenían grandes esperanzas para su futuro. Se le consideraba un joven prometedor, destinado a alcanzar el éxito en la academia y quizás, algún día, en la política o los negocios legítimos. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él. A medida que crecía, Mara Ballesteros se vio atrapado en el tumultuoso panorama político y social de América Central en la década de 1960. La región estaba inmersa en agitaciones políticas y tensiones sociales, y la influencia de las potencias extranjeras, en particular de los Estados Unidos, se hacía cada vez más evidente. En este contexto, las oportunidades en el bajo mundo comenzaron a surgir. Ramón Mata Ballesteros ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con grandes expectativas, pero pronto se vio tentado por la promesa de riqueza y poder que ofrecía el negocio. Algunos de sus compañeros de estudios, atraídos por los beneficios económicos de esta actividad ilegal, lo introdujeron en el mundo de las operaciones hacia los Estados Unidos. Este fue un momento crucial en la vida de Mata Ballesteros, donde las decisiones que tomó lo llevarían por un camino de no retorno. Su carisma, su inteligencia y su capacidad para establecer relaciones estratégicas comenzaron a destacar en este nuevo y peligroso escenario. Se convirtió en un intermediario clave desde América Central hacia los Estados Unidos, construyendo una red de contactos que se extendería por toda la región, países como México, Nicaragua, Panamá y España. Lo vieron ingresar y salir de sus estados como amo y señor de aquel tiempo. El hombre conocido por sus nervios de acero, se había ganado una gran reputación. Los primeros años de Mata Ballesteros en el negocio sentaron las bases para su futuro. A medida que consolidaba su posición y expandía sus operaciones, su reputación crecía, al igual que su influencia en el Bajo Mundo. Los cimientos de su imperio estaban en proceso de construcción, y el joven hondureño estaba a punto de adentrarse en un viaje turbulento y peligroso que lo llevaría a los rincones más oscuros. Mata Ballesteros no sólo era un líder, sino también un visionario, comprendió la importancia de diversificar sus operaciones y expandirse hacia otras áreas, su ascenso estaba lejos de haber alcanzado su cenit. Por aquel tiempo la fortuna de Mata ascendía a varios miles de millones de dólares, tanta era su fortuna que se dice propuso pagar la deuda externa de Honduras. Dicha afirmación atrajo las miradas de propios y extraños que posaron sus ojos en él, de donde salía el dinero, si bien se conocía sus grandes inversiones en su país de origen y fuera de él. Dicha situación lo dejo expuesto, las autoridades del País del Norte seguían de cerca el patrimonio de Don Mata, a quien situaban como el principal socio de Miguel Ángel Félix Gallardo, amo y señor de México. Después de pasar un tiempo, en una prisión de mínima seguridad en Florida, se instaló en Colombia, de donde era oriunda su compañera sentimental de aquellos años, junto a sus cuatro hijos. Allí se dice estableció nexos, una de las características que destacaban a Ramón Mata, era su habilidad para tejer relaciones estratégicas con otras figuras poderosas, su carisma, su capacidad para inspirar lealtad en los grandes varones colombianos de la época. Lo cierto es que sus negocios en aquella tierra estaban ligados a la ganadería, la industria agrícola y el tabaco. Estuvo detenido en Bogotá por un tiempo, salió libre de culpa y cargo. Por aquel tiempo eran frecuentes sus viajes a España, país en el cual tenía varias propiedades, México era otro país que frecuentaba por asuntos ligados a sus negocios. En el año 1985 volvió a radicarse en su país Honduras, hasta que el 5 de abril del año 1988 fue capturado, en su casa de colonia Los Ángeles en Comayaguela, por hombres de la DEA y apoyo del gobierno de Honduras, fue extraditado al país del norte. Lo curioso en toda esta situación, es que en Honduras no existía tratado de extradición con Estados Unidos. Lo acusaban de negocios ilegales y de lo sucedido con el agente de la DEA, Kiki Camarena. El juicio de Mara Ballesteros en los Estados Unidos fue un evento que capturó la atención de todo el mundo. Se revelaron detalles impactantes sobre sus actividades y su colaboración con los carteles. Los fiscales presentaron pruebas contundentes de su participación en distintos ilícitos, lo que llevó a su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dichas pruebas fueron negadas por Don Mara y su entorno, quienes aducen que fue una puesta en escena para lograr una condena. Fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua, estuvo detenido en EDX Florence, Colorado, una de las prisiones de alta seguridad más duras del mundo. Esto dijo en la única entrevista que concedió. Una entrevista con Ramón Mata del Pozo, más conocido como Juan Ramón Mata Ballesteros, pero oficialmente Ramón Mata del Pozo. ¿Cómo ha recibido esa información que le han retirado los cargos por la muerte de Enrique Camarena? Bueno, hace tres años me gané el caso y la fiscalía quería volverme a hacer otro nuevo caso. Y a los tres años ya se rindió porque no hay evidencias. Todo ha sido una mentira, una falsedad. He sufrido lo que ustedes no se pueden imaginar. Estuve 23 años en una celda solo en Colorado y ahora pues me están tratando bien. Estoy en otras circunstancias mejores. Pero póngase a imaginar usted, a los 31 años vine a probar mi inocencia de un crimen que yo no haya cometido. Como se lo había dicho a todo el pueblo hondureño y a todos los medios de comunicación que yo era inocente. Eso es muy duro. Pero me alegro por mi familia que están felices y yo seguiré luchando ya que me he quedado solo, ya que ningún gobierno desde el año 1988 nadie ha dicho una sola palabra en favor mío. Estoy viendo imágenes en este momento cuando fue capturado usted en Tegucidad por algo así que fue capturado por algo así. ¿Qué recuerda de esos momentos y qué ha experimentado en los últimos días al saber que le han retirado los cargos por la muerte del exagente de la DEA? Pues que sigo... Esa es una pesadilla muy grande que nunca se me va a quitar y saber que mi mismo país me entregaron porque eso fue lo que declaró ese tipo Ascona. Eso fue lo que él dijo. Yo pienso que es el momento ahora de que el gobierno pudiera hacer algo por mí. Ya que tengo 31 años por los dos cargos que me pusieron a mí, me pusieron vidas. Y los siento 20 años, eso es lo que tengo, que estoy debiendo, según ellos. Y les meten 20 años porque se vinieron con el tratado de extradición. A mí no me hicieron ningún tratado. A mí mi gobierno me entregó sin llevarme a la Corte Suprema de Justicia para que me defendiera y pudiera yo demostrar que yo era inocente. Porque aquí ya es muy difícil demostrar que uno... Así como usted ha visto que lo de Camarena, así es, yo sigo alegando que soy inocente porque yo nunca a mí me han agarrado ni lo que se llama una mirada. Y yo no puedo venir a decir que yo soy un narcotraficante y no sé por qué los medios de comunicación siempre se refieren al narcotraficante que se mata cuando a mí no se me ha agarrado un gramo. Sin embargo, esa es la fama que tengo, todos los libros que salen los tengo reunidos para cuando Dios salga. Si es que yo, si Dios me da licencia de salir, mostrar mi inocencia completa, ¿me entiende? Ahora, le voy a decir todo lo que de usted se dice. Así rápidamente, porque sé que tenemos poco tiempo. Según un estudio de Forbes, de 1987 usted llegó a tener una fortuna valorada en 2 mil millones de dólares. Inclusive, se afirma que se ofreció pagar la deuda externa de Honduras cuando Azcón Ahollo era presidente y que en un determinado momento usted llegó a exportar el 65% de España procedente de Colombia. ¿Cómo valora toda esta información que hemos conocido? Qué bueno que toca ese tema de usted. Ni una mirada en España. Tengo todos los papeles a donde los jueces por cinco años me estuvieron grabando los teléfonos porque yo viví en España y estaban mis hijos educándose en España y en Europa. Y en ningún momento desecharon el caso porque no había ningún negocio de drogas. Y lo que yo hablaba era de mi negocio que tenía en Colombia con mi familia. Sí, ahí ha hecho ya mucho dinero porque yo trabajaba duramente. Pero no solo con drogas se puede ganar dinero. Yo era un hombre que tenía mucho... era un hombre muy comerciante y yo trabajaba comprando ganado, vendiendo propiedades, arreglando propiedades. Llegué a comprar montes y los volví lindos y los vendía por una fortuna. O sea que yo trabajé como una mula y ahora quieren quitarle a mi familia. Lo que trabajamos es con todo el sudor mío y de mi madre que decían que mi madre era una mujer de casa. Mi madre era una comerciante como todo mundo en Honduras sabe. Toda la herencia que dejó ella, todo el dinero que tenía. Eso fue del sudor de mi madre y el sudor mío de trabajo. No de narcotraficante como dicen. Ponga a imaginar usted quitarme la casa de mi familia cuando hace más de 40 años. No, más de 70 años tenemos esa casa los otros y ahora vienen a quitarla porque te va la vida. Cuando yo puedo... Ya probaron la familia que el dinero no es mal habido. Yo llegaba y toda la semana me iba para Nicaragua y me traía 20, 30 mil, 40 mil dólares con los señores René y otras personas que íbamos a jugar a Nicaragua. De eso se hizo parte de la casa. Esa casa es una casa sagrada. Eso no tiene nada que ver ni nada. Y vuelvo y le repito, de España todo eso es falso. Yo viví en España con mi familia porque me querían secar. La guerrilla, como yo tenía mucho ganado de mi familia y todo era finca, entonces resulta que me querían secar. Y mataron un trabajador mío, me robaron un ganado y dijeron que me iban a matar si yo iba a la finca. Entonces yo tuve que irme para España a vivir y allá estuve yo por cinco años y los cinco años pues ya me perseguían, entonces dieron cuenta que yo decían que estaba metido en la droga. Por cinco años fui interceptado. Tengo todos los datos, todas las declaraciones que dieron. Sin embargo, los policías españoles fabricaron mentiras acá que ya les descubrimos y tengo todas las pruebas. Si algún día quieren verlas también las muestro. Porque los libros, le decía que los libros relatan que justamente su mayor fortuna la hizo en España, enviaron que tenía alianzas con Gilberto Rodríguez Orejuela del cártel de Cali, Jorge Luis Ochoa del cártel de Medellín y Pablo Escobar Gaviria inclusive. Vea, le voy a pedir un favor a usted y a todos los medios de comunicación que dejen de estar hablando cosas que no son. En ningún momento tengo nada que ver con Arejuela, Nicobar, ni con nadie. Yo soy una persona que yo nunca tuve ninguna relación con ningún cartel ni nada. Yo estoy relacionado con un cartel de Guadalajara y no sé por qué siguen diciendo mentiras al pueblo y al mundo entero de que yo trabajaba con Pablo Escobar, con una mujer, la Blanca, no sé qué. Yo no conozco, nunca conocía a Pablo Escobar. Yo nunca tuve relaciones con esos señores Rodríguez Orejuela. Mis daimes, mis daimes, mis papeles que están ahí en Honduras. Usted puede ir a mirarlos. Yo le doy permiso para que usted mire eso. No tengo ninguna relación con nadie. Eso es falso. Eso es mentira. Y tengo un daimen donde todos los testigos que dijo el que puso en la fiscalía son falsos. Tengo a Fidey y de todos ellos. Sí, usted me debe comprender que yo como periodista le pregunto todo lo que se ha escrito de usted. No es que estoy afirmando, solo que le pregunto. Yo no digo que no me pregunten, pero es que hay unos periodistas que era de las cosas con Pablo Escobar. ¿Cómo me ponen a relacionarme con una persona que hizo tanto daño? Me van a poner a mí con una persona de esas. Hay que ser consciente, hay que ser justo. Pero yo entiendo que ustedes viven de la noticia, pero ustedes tienen que ser justos y averiguar primero antes de dar una declaración tan delicada, ¿me entiende? Claro, claro, don Juan Ramón. Usted me está preguntando ahorita y todo lo que le estoy respondiendo con sinceridad y como un hombre que soy yo. Yo no soy cobarde, yo soy un hombre que no digo mentiras. Si yo tuviera relacionado, le decía estoy relacionado, pero no, no conozco. Nunca estuve con el señor Pablo Escobar, yo con los medios de comunicación. No, 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 eso no. Eso no me gusta. No me gusta. Eso de 14 vidas que tengo yo tampoco es mentira. Entonces, al pueblo hay que decirle la verdad. Y cuando ustedes, los medios de comunicación, quieran saber algo y quieren dar una publicidad buena, llámenme. Yo lo hago, yo les digo con sinceridad, porque no se puede estar mintiendo, no se puede estar engañando. Y el daño que me hacen a mí con mis nietos, mis hijos, el futuro de mis nietos, todos lo han arruinado, me han dañado a mi familia, le han dejado hasta hasta el momento aguantando hasta hambre. Eso no se hace. Al caído donde hay que caer, le viene a Dios. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace. ¿Hace? ¿Hace algunos minutos? ¿Hace algunos minutos usted? ¿Hace algunos minutos usted? ¿Hace algunos minutos usted? Sí. Yo lo voy a volver, yo lo voy a volver a llamar a Pérez del Vines. Tranquilo. Tenemos tiempo, hable. Hace algunos minutos usted decía que que el gobierno de Honduras le podía ayudar. ¿De qué manera le puede dar el gobierno de Honduras considerando que que tiene 12 cadenas perpetuas? Bueno, pues que yo tengo 31 años ya en la prisión y yo creo que ya es mucho lo que he estado en la cárcel y con un tratado de traición como el que hay y que yo no fui llevado por la ley, pueden tener una poca de consideración y pedirme para que me vaya para mi país. Eso el gobierno tiene el deber de hacerlo porque ellos son los que me entregaron a mí. Pasándose que yo tenía relación en la muerte de Camarena. Ahora que le pruebo a todos mis compatriotas y a todo mundo que soy inocente, eso es la pregunta que yo quiero que le pregunte a alguien. ¿Me entiende? Sí, sí. Le estaba preguntando, sufrimos una pequeñita interrupción. ¿Hay posibilidades después de que le han retirado los cargos por la muerte de Camarena que aún y con esas cadenas perpetuas pueda salir de la cárcel Juan Ramón Mata? Claro, yo tengo pruebas de que soy inocente. Yo tengo evidencia que todos los testigos que me pusieron son falsos, como lo que pasó con Camarena. O sea que yo no hablo con palabras, yo hablo con hechos. Yo quiero que mi hija le muestre a usted la 2255 de Van Ays. Ahí yo le pongo a usted. Yo lo vuelvo a llamar para que quede pendiente de mí. Entonces yo, para que usted sepa eso. Ahorita se va a colgar, pero yo lo vuelvo a llamar porque yo tengo derecho a llamarlo. ¿Me entiendes? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a esperar la segunda conexión. Vamos a hablar tranquilamente. Vamos a, yo le hago, contésteme todo, que yo estoy con honestidad correspondiendo y con la verdad. Si una persona como yo, que está... No, eso es falso, es mentira. Muy bien. Dígame, explíqueme. Yo no tengo doce cadenas perpetuas ni nada. Yo tenía cinco cadenas perpetuas y con la de Camarena voté tres. Le quedan dos. ¿Qué cadenas le quedan? ¿Por qué supuestos delitos? Dos, dos. No son doce ni catorce ni dieciséis. Ahora usted me pregunta que qué posibilidades tengo yo. No, las posibilidades las tiene el gobierno. Los derechos humanos de Estramburgo en este país fui juzgado ilegal, sin derecho a defensa ni nada, sin derecho. Yo no declaré porque yo no me pude defender porque yo pensé que no tenía jurisdicción este país de mí, pero resulta que aquí se legalizó por la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo vuelvo y le repito, son dos cadenas perpetuas, no son como catorce ni dieciséis. Y esas son cadenas que yo ya pagué una. Ya pagué treinta y un año. Entonces, un hombre que fue traído ilegalmente, un hombre que se ha juzgado ilegalmente, un hombre que lo han tenido en una celda sellado por veintitrés años sin hablar con nadie, solo con morenos, no puede ser que no haya una consideración por mí. Yo pienso que ahora que hay una corte, que hay un tratado de extradición de cambio de presos, puede ser que un gobierno honesto, un gobierno que sea correcto, se dé cuenta de todo el daño que me han hecho. Yo no tengo rincón con nadie, yo no quiero que sepan que yo tengo, no, yo me he entregado a Cristo y yo estoy confiado en Cristo. Yo no quiero tener represalias contra nadie, pero quiero recibir lo que me corresponde como ser humano y como hondureño que soy. Voy a hacerle un recordatorio, voy a hacerle un recordatorio, porque usted impugnó la detención en mil novecientos ochenta y ocho, pero una corte de apelaciones de los Estados Unidos para el noveno circunstancio rechazó su caso, aunque usted recuerda el juez Nunan, este juez Nunan escribió, es un juez justo cuando se trató el caso de sus impugnaciones por su captura por agentes o algo así, les estadounidenses en mil novecientos ochenta y ocho. Pero bien, eso es su historia. Bueno, mire, póngame atención a lo que le voy a decir. Vamos a ver. Todo lo que usted ha oído de las marchas, de los policías, de los libros, de la televisión, todo eso es falso. Todo eso está basado en personas. Ahorita están sacando una serie que también todo lo que están diciendo es falso. Yo tengo los papeles de los testimonios que me pusieron que son testigos falsos, testigos que mintieron y esos son puestos por el gobierno. Como decir que yo, me pusieron seis testigos de Colombia y resulta que esos seis testigos de Colombia, todos dijeron que era mentira lo que el testigo de Estados Unidos que tenía esos colombianos, era mentira. Entonces, póngame imaginar usted, si los ponemos a creer todo lo que dijeron, también sigo siendo culpable de Carlos Camarena, entonces. ¿Cuántas veces no me acusaron por Camarena? ¿Cuántas veces no estuvo un pícaro que se llama Berreyes, que me fabricó Camarena? Andaba vendiendo noticias a costillas vías y que tuvieron que desmascararlo, diciendo todo lo que me dijo a mí. Me estaban vinculando hasta con Asía, diciendo que yo trabajé con Asía y con Ronald Reagan. Eso es falso. ¿Cómo voy a decir yo? Eso hasta me podía beneficiar a mí, pero yo soy un hombre, yo no soy un cobarde. Yo no me presto para ser un rata y ir a decirle mentiras a nadie. Yo he sido un hombre porque soy correcto. Yo no soy hombre que ando vendiendo mi hombría. Yo soy catracho de verdad. Yo no soy cualquier persona. Eso es lo que soy yo. Es decir, usted, como se le relacionaba con tanta gente dedicada a eso, el narcotráfico en Sudamérica. ¿Usted nunca denunció a nadie de esas personas? ¿Las conoció? Nunca. Yo no he tenido oportunidad de desmascarar a nadie. Ellos mismos se están cayendo por sus propias cosas. Ponga usted a imaginarse que tengo 31 años sufriendo que yo soy el criminal de Camarena, que yo participé, que encontraron un pelo de mi cabeza en acaso se asesinaron al señor Camarena. Oiga, eso es falso. Yo probé con científicos viejos y nuevos ahora con la nueva tecnología que eso es falso. Por eso es que la fiscalía no tiene más evidencia y yo no culpo a la fiscalía, no culpo al gobierno, culpo a los pícaros que se venden para poder ser famosos. ¿Cómo puede ser que una persona de la FBI haya dicho tantas mentiras? Más de 4.000 personas están ahorita enjuiciando a ese hombre porque todo lo que dijo es mentira. Oiga, pero ¿cómo me va a preguntar semejante barbaridad usted si yo tengo 31 años de estar acá? Ahí hay personas que inclusive eran niños cuando yo me vine. ¿Cómo va a preguntarme eso? Pregúnteme si es correcto lo que está haciendo el gobierno. Eso es lo que tiene que usted preguntarme. Yo solo quiero que me comprenda que trato de abordar todas las aristas. Le estoy respondiendo. ¿Cómo puedo yo venir a dar la información de personas que yo nunca en mi vida conocí y a lo mejor eran unos muchachos? Y yo le admito, yo le admito que eran menores. De repente eso de querer escudriñar don Ramón me hace hacer ese tipo de preguntas. Exactamente. Eso es lo que tiene que celebrar al mundo ahora. Que por quererme hacerme tan famoso como soy, pero con mentiras. Ahora, vamos a ver si me equivoco. Vamos a ver si me equivoco en mi percepción. Siento algún nivel de resentimiento suyo con alguna gente en Honduras, aunque hace poquito me dijo que no. No, 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 no siento resentimiento. Sé que el resentimiento lo que trae es más arrepentimiento. Entonces yo pienso de que lo que me hicieron a mí y qué puedo decir yo, también se prestaron para venderme a mí porque fue una venta la que hicieron. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda tener resentimiento? Pues no. Eso sí quiero yo que les pongan a ley, que paguen lo que han hecho. Pero sin embargo están ahí en la calle. ¿Asocia el nombre de Leónidas Torres Arias, el G2, que hace algunos días murió? ¿Asocia el nombre del coronel Leónidas Torres Arias, el G2 del ejército en ese tiempo, que hace algunos días murió en Tegucigalpa? Con todas esas personas fui relacionadas. Yo no, personalmente yo, Juan Ramón Mata del Pozo, nunca tuve ninguna relación con ningún militar. Yo no tengo ningún, yo no puedo señalar a nadie porque yo no soy policía. Yo soy un hombre, que yo soy un hombre. Yo no tengo correlación con ningún militar. Nunca tuve nada que ver con ningún militar. ¿Llegó a tener esa cantidad de dinero que dijo Forbes en el 87, dos mil millones de dólares o nunca los tuvo? ¿En qué año? En el 87. 1987. Vuelvo y le repito, ya se lo contesté esa pregunta. Yo fui un hombre que tuve mucho dinero, pero lo quitaron en Colombia, me lo confiscaron. ¿Cuarenta y cinco propiedades, cuarenta y cinco? Tenía cincuenta mil vacas y me las quitaron, tenía ranchos, ranchos que yo hice, que yo con mi sudor trabajé, tengo fotografías de todo eso. Yo sí tuve dinero, pero ahora estoy en la calle, me quitaron todo y aparte de eso le quieren dejar en la calle a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cuál fue el argumento que más pesó el retiro de los cargos en la muerte de Camarena? Toda mi vida he dicho que soy inocente, toda la vida le he dicho a toda Honduras que yo soy un hombre inocente y lo decía y mi familia también lo decía y no creían. Ahora el mismo gobierno lo ha demostrado que yo soy un hombre inocente, que no se me puede juzgar por un delito que no hay evidencia, que no hay nada que probar contra mí. Ahora, usted dice que con la intervención del gobierno de Honduras se le pueden retirar los otros cargos por los cuales está todavía privado de su libertad. Claro, claro que sí, claro que es el momento para que me vuelvan a tirar para atrás y si me quieren tener también en la cárcel de Honduras, lo acepto también. Cuénteme de esa reconversión que ha tenido, cuénteme de esa conversión más que todo que ha tenido y de la que me habló hace algunos minutos, por favor, don Ramón Mata. Bueno, voy a decirle algo. Cuando un ser humano se siente acorralado en una celda de dos por tres, es justo pensar en Dios, es justo entregarse a Dios porque no tiene más remedio para donde agarrar. Sí, estoy creyente en Cristo, me he vuelto creyente en Cristo y Cristo es el que me ha hecho este milagro de demostrar mi inocencia. Eso puedo decírselo de corazón y a mi familia la estoy enseñando que se vuelvan creyente en Cristo, en Cristo creo yo. ¿En qué prisión se encuentra ahora, don Ramón? Me siento en una, estoy aquí en Los Ángeles, en una prisión en BC, pero eso es provisionalmente porque he estado aquí en la corte, ahora voy otra vez para Pensilvania, una cárcel que está cerca de Pensilvania. Estuvo, comenzó en Florence, en el estado de Calorado, ¿no? Correcto. ¿Y después de Florence pasó? Mi familia le puede dar la dirección donde estoy, ella sabe, esto es en Pensilvania, en una prisión grande, a donde me han tratado con respeto y con, y con, no me siento mal, me siento bien. Juan Ramón Mata Ballesteros, alias El Negro o Don Mata, tiene 35 años de estar en prisión, pero desde febrero del 2021 permanece en el Centro Médico para Prisioneros de Estados Unidos. En Springfield, Missouri, debido al deterioro en su salud, tras estar recluido en una prisión federal de alta seguridad en Pensilvania. En abril del año 2022, el hondureño pidió salir en libertad aplicando el Tratado de Estrasburgo, que es el que trata del traslado internacional de personas condenadas por sus condiciones de salud. «Tengo 77 años, he perdido la visión de un ojo por glaucoma, soy usuario de oxígeno permanente. Tengo problemas en la columna y rodillas, lo cual me obliga al uso de andador para desplazarme. He perdido casi toda mi dentadura», dice la carta que envió a la presidenta Xiomara Castro para que interceda por el ante las autoridades norteamericanas. La celda de 2 por 3 metros en la que permaneció por 32 años en Estados Unidos, es el único testigo de la soledad que él mismo dijo vivir. «Me he quedado solo». Un dato curioso es la expropiación de la Hacienda Pizamal, en la vereda Pizamal Marabelés, de la Tebaida, cuyo dominio le fue extinguido a Mata Ballesteros y a su familia el 31 de marzo de 2005 por decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá, la Hacienda Pizamal, conformada por cinco predios, conocidos como Veraguas, Bello Horizonte, Pedregales, La Colonia y Gran Horizonte, todos ellos colindantes y cuya extensión, en su conjunto, es de 564 hectáreas. La Hacienda le perteneció, inicialmente, a Carlos Leder Rivas y luego pasó a manos de Mata Ballesteros y su familia. Pero tras concluir un particular proceso de extinción, el gobierno colombiano le entregó en el año 2006 los predios al entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural conocido como INCODER, para que adelantara proyectos de reforma agraria a través de su adjudicación a campesinos sin tierra para fortalecer su actividad agrícola y mejorar su calidad de vida. De acuerdo con lo documentado por la Procuraduría a partir de una exhaustiva revisión de expedientes, los predios en extinción de dominio de Pizamal eran propiedad de Juan Ramón Mata Ballesteros, su compañera Nancy Vázquez Martínez, así como de una sociedad llamada Inversiones Agropecuaria Inagrobas, constituida el 20 de diciembre de 1977 en la Notaría 7 de Bogotá. En España el juez Baltasar Garzón congeló cuentas por valor de 5 millones de dólares a través del Banco Español de Crédito de Madrid, Banesto, como así también una gran cantidad de propiedades. Lo curioso fue que el dinero fue reclamado por las autoridades de Estados Unidos. Lo mismo sucedió con las propiedades de Don Mata en Honduras.